¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, ¡comencemos! El día de hoy les traigo estos combates, gracias a nuestro hermano Dorian, muchísimas pero muchísimas gracias como farán ver Nos traen un Drapion oscuro, no solamente eso, es un equipo muy bueno, un Hada Hielo de Elite Que la verdad siento que va muy bien contra los Warry, siempre y cuando escudes ese terremoto, un poco de conexión débil Y ojo que incluso un terremoto no nos va a one shotear, no nos debilita Y esto creo que va a ser un terremoto más, pero no vamos a escudar, ya ganamos la ventaja del cambio No, es un carámbano, muy bien, terminamos por farmearlo Y veamos, sacarle un Nidolin, un Nidolin, un Nidolin, ¿qué es Nidolin gente? Un Nidoking y cambiamos rápidamente a Warry ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos doble counter a ese Nidoking Y aquí pues un Chorizard, vamos a lanzarle los carámbanos como si no hubiese un mañana Va a ser más de la mitad de su vida, a diferencia de Talonflay, él no te va a aguantar dos carámbanos Talonflay si te aguanta dos, tres carámbanos seguidos Pero bueno, vamos a lanzar este ataque cargado El oponente lo escuda y eso es muy bueno porque vamos a tener el otro carámbano en la mano Ya estamos listos a full carámbano Rompenúcleos, ¿qué es un rompenúcleos gente? Es un Pokémon que pues descuadra a todo, a todo el equipo del oponente Y creo que este es el mejor, o sea, te sacan un tipo tierra como Stunfis Pues tienes el Aquacola Y por ende, o sea, porque miren, acá hay un Nidoking y vamos a lanzarle el Aquacola Y titriturar, o sea, le va a pegar a todo el meta prácticamente Aquacola, miren cuánta vida es, un Aquacola más y otro pedazo de vida gigantesco va a ser Y eso que Aquacola no es un daño bueno, es un daño me Solamente que Drapion teniendo un ataque bestial y siendo oscuro va a pegar decentemente Y va a pegar muy bien, la verdad, cualquier ataque que le den va a pegar sumamente bien Y esto no puede ser anillo ignio, así que con un Garra Dragón el oponente se va a despedir Ya que Drapion, aparte de ser oscuro, también es tanque, así que, uff, se necesita polvos y XL para este Pokémoncito Aquí tenemos triple counter para el Pokémon de adelante Y nos cambia a Wulry, y estamos muy bien, la verdad, Wulry contra Nailtads Aquí un poquito de lag, la verdad, no debería haber pasado esto Escudamos esto por posible terremoto Veamos, escarambanol por oponente, nos baitea Muy bien por la parte del oponente No hay problema, no hay problema, tampoco es como que queremos recuperar la ventaja del cambio Lo que nosotros queremos hacer aquí ya es, uff, señor cambiazo Esto puede ser terremoto Y tiene que ser terremoto, la verdad Veamos, terremoto, aguantamos otro terremoto Así que nos vamos a ir a full básicos Para tener el back to back, el oponente se adelantó demasiado Esto no puede ser terremoto, va a ser otro carambano Y como les digo, gente, Drapion, Drapion, Drapion Drapion se carga a todo el meta Tienes un Gresel adelante, Drapion se encarga Tienes un Giratina, Drapion se encarga Tienes un Swampert, Drapion no se encarga Pero lo deja demasiado tocado Swampert tiene que llegar a un terremoto Porque un Hidrocañón no nos one-shotea Es la mitad de nuestra vida aproximadamente Más básicos y tanta cosa Nos deja tocado, sí Pero, ojo, pero, no nos one-shotea Aquí lo que vamos a hacer rápidamente es lanzar el carambano El oponente escuda, obviamente Y estamos sin igualdad de escudos De todas maneras, estamos muy bien aquí Vamos a dejar pasar esto porque va a ser un Hidrocañón Y nos va a debilitar Muy bien Sacamos a Nailtels Un básico Esto de aquí va a ser otro Hidrocañón No hay problema Lo vamos a resistir Y a básicos nos los vamos a llevar El oponente nos cambia rápidamente a su Giratina Y nosotros, por ambiciosos, vamos a lanzarle el Meteorobola Que es un daño súper eficaz Y después cambia rápidamente a Drapion ¿Por qué cambiamos a Drapion? Si el oponente tiene energía Es que tiene Garra Umbria, gente Garra Umbria que no nos va a hacer absolutamente nada Solamente va a ser resistido Y nosotros vamos a lanzar este Triturar Y Triturar, que miren el daño que es un Triturar Un solo Triturar es prácticamente Y le bajamos la defensa, F, por el oponente Ya estaba rango de una Coca-Cola Más la defensa baja Bueno, aquí comenzamos otro Giratina Es que, como les digo, gente Está infestado de Giratina Está infestado Bueno, acá hay un tipo lucha No hay problema por ese tipo lucha Veamos Veamos, veamos ¿Qué va a hacer aquí? Patada Ignea Es que, claro, no podemos lanzarle a Meteorobola Porque es resistido Pero ya está rango de básicos Así que vamos a tener que doble escudar aquí Y nos vamos a ir sin escudos Ante el oponente Pero sabiendo que tiene un Giratina atrás Sabiendo que tiene un Giratina Y era un Wallray lo que le esperaba Vale, estamos muy bien ¿Por qué gastamos los escudos? Porque queríamos deshacernos sí o sí De ese tipo lucha Ya que no es que tengamos un buen match Con los dos Pokémones que tenemos atrás Los dos Pokémones de atrás Pierden contra un lucha Entre comillas Porque la verdad Wallray se defiende de absolutamente todo Y Drapion con esa Coca-Cola Más básico Sí, es demasiado spammer Pues, demasiado spammer Aquí el oponente no puede farmearnos Estamos perfectamente bien Carámano por aquí Carámano por allá Sacamos a nuestro propio Wallray El oponente Esperemos que Bueno, es que ya sabemos Que Pokémon tiene atrás Fue su lead Que sería Giratina Y Giratina, como les digo, gente No es que sea la mejor opción Contra nuestro poderosísimo Wallray Aquí era que nos vayamos a full carámanos Pero la ambición, gente La ambición El terremoto Que el oponente va a terminar por escudar Y ahora sí nos vamos a ir a full carámanos Que es lo que debimos hacer Desde el comienzo, la verdad Para ahorrar energía Para ahorrar todo Vale Carámano por aquí Y el oponente va a terminar por lanzar un terremoto Si esto es terremoto Cambiamos rápidamente a No, era un carámano Vale, gente Estamos bien Estamos bien Estamos bien Aquí damos unos básicos extra Y obviamente cambiamos a nuestro poderosísimo Drapion Y aquí ya está a rango de dos triturares Ya está a rango de dos triturares Triturar más a Coca-Cola Si le bajamos la defensa Ojito al dato, eh Ojito al dato con este Drapion Que oscuro P, una barbaridad Mire cuánto daño No estaría a rango de Coca-Cola Si bajamos la defensa Me equivoqué Pero bueno Aquí vamos a dejar pasar todo Garra Dragón Podemos aguantar otro Garra Dragón todavía Y veamos Eh No queremos aguantar Garra Dragones Ni nada Lo que queremos hacer Es lanzar ese triturar Para debilitar al oponente Y lanzar rápidamente Una Coca-Cola Que ya está a rango de Coca-Cola El oponente también Así que Sí, me gusta Me gusta Me gusta la jugabilidad del equipo Me gusta este Drapion Es que si se sacan Stunfis Tienes full Coca-Colas Y solamente escudarías el terremoto Claro que no te va a ir de Veamos Aquí comenzamos un buen lit La verdad me gusta Porque siempre hay O Wallray O un Lucha O O sea No están preparados Para el tipo Eh Hielo O hielo Hada Porque claro Wallray se defiende muy bien De los hadas O sea Eso es Indiscutible Wallray se defiende demasiado bien De los hadas Pero es que Un hada hielo Que te resiste Los básicos Te resiste Los cargados Esto de aquí Vamos a dejar pasar Puede ser un caramba No sé Este terremoto Lo vamos a terminar Por farmear Con caramba Muy bien Si está obligadísimo Un talonflay Esto que le digo Gente Talonflay Tenemos dos respuestas Clarísimas A talonflay Que en este caso Sería Wallray Que si Un pájaro osado No nos debilita Y se va a debuffear La defensa El oponente Vamos a dejar pasar La verdad Nitrocarga Pájaro osado Da lo mismo El osado Vale El oponente Se va por el osado Nosotros lo que tenemos Que hacer Es lanzar El primer caramba Que tenemos El back to back Y pues bueno Ya sería Para debilitarlo Si lo debilitamos Y cambiamos rápidamente A drapeon Para que nos lance Un caramba Ese es muy bueno Tenemos un caramba Listo gente Con nuestro Wallray oscuro Aquí vamos a terminar Por farmearlo No saco Como va a sacar A su giratina Claro Pero este Tiene drago aliento Bueno Se va a complicar Un poco Mala partida Pero no nos va a debilitar Porque drapeon Siendo drapeon Ya es un crack Y aquí vamos a Sobrefarmear Un pelín de energía Vamos a dejar pasar Esto No Vamos a escudarlo Nuestro amigo Dorian Está a full Con este drapeon La verdad Drapion Por aquí Drapion Por allá Vamos a lanzar El triturar Y veamos Cuánto daño Es el triturar Triturar Es que tenemos otro Ya tenemos el back to back No vamos a esperar A que nos lance Otro garra dragón Ya que ese Wallray de atrás Necesita No El oponente se rinde Si tenía que rendirse La verdad Teníamos un carambano Listo Y aquí Te necesita un carambano Otro Wallray Es que si Como les digo Gente Wallray Está en la hora O sea Wallray Te vas a encontrar A Wallray Más o menos En un Cincuenta y mil La verdad Un Noventa por ciento De equipos Tienen a Wallray Es que si Es muy bueno Pero Siento que Tiene No O sea No tiene un counter Tan directo Por ejemplo Un Scrafty Le Le haces escudar O sea A Scrafty Le haces escudar Si o si Por el terremoto Le haces un terremoto Y después Carambanos Tiene que escudarlo Si o si Aquí pues Nido King Aquí lo que me preocupaba Era que Tenga un Pokémon Tipo Tipo No sé Un Un Scrafty Porque acá sacamos a Wallray El oponente va a sacar Rápidamente El El colmillo veneno Que es lo natural Y dos Camion Tipo lucha Pero no eres Scrafty Menos Mal Menos mal No eres Scrafty Porque tenemos a Drapion Y claro Es neutro Los contraataques Y todo lo que quieras Pero O sea Somos oscuros Somos más débiles Físicamente O sea Físicamente Sí Físicamente Somos más débiles Y Y aquí nuestro Nuestro Matchup Ese matchup Del oponente También es más débil Pero pega una barbaridad Aquí lo que vamos a hacer Es dejar pasar esto Porque no tenemos escudos Pero de todas maneras Aguantamos un tajo más Una vez que aguantamos Este tajo Lanzamos el Acuacola Y veamos si llegamos Al otro Acuacola Porque el oponente Necesita Que le lancemos El Acuacola No lo vamos a debilitar Claro que no No lo vamos a debilitar Pero ya está A punto de Del Tycoon Terminar Y cambiar Para un básico extra Y terminar por ganar Los quiero gente Hasta luego Me ponen un doble tempo Y empezó mi parrafada Para demostrar Les doy una rima De la nada El estilo Como el viento Se conecta De una hueva Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Y el estilo Va perfecta Para los dos camaradas Venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a ser Bueno Que quiero contar Sobre esto Tiempo Si lo vas a argumentar